Exactamente, el Día del Orgullo Gay, así que vamos a estar hablando de qué se trata, por qué orgullo, qué se celebra, cuándo comenzó, para desburrarnos todos un poquito y conocer un poco más y empatizar con los distintos sectores. Nos tenemos que trasladar a 53 años atrás, al año 1969, puntualmente a la ciudad de Nueva York. Ahí se encontraba el bar Stonewall, que era un bar muy conocido donde frecuentaban los miembros de la comunidad LGBT, gays, lesbianas y demás. Y ese día, 28 de junio de 1969, cae la policía, llega la policía reprimiendo ferozmente a todos los que se encontraban ahí en el bar, dejando obviamente personas heridas e incluso personas muertas. Obviamente esto generó una suerte de mini guerra civil o enfrentamiento entre distintos miembros de la comunidad y la policía. Esto duró varios días, a partir del 28, y también dejando como saldo muchas personas heridas e incluso muertas. Obviamente, la comunidad trataba de resistir. Tenemos que pensar en un contexto década del 60, donde todo era mucho más hermético, donde las personas no podían expresarse libremente, lamentablemente. Y sin embargo, y a pesar de las agresiones, un año después, en 1970, en honor a esta revuelta donde perdieron la vida muchas personas, por el simple hecho de ser gay o ser lesbianas o ser travestis, en 1970, el 28 de junio, se realiza lo que es la primera marcha luchando por los derechos y repudiando los hechos de agresión a todas las personas que son miembros de la comunidad. Esto, obviamente, fue fijando precedente y se fue replicando en distintas ciudades y países del mundo, no solamente en Estados Unidos. Ahí, puntualmente, esto les comentaba, fue en los años 70 en Nueva York, y por eso se celebra a nivel internacional, conmemorando este hecho trágico. Obviamente, aquí en Argentina, si ustedes recuerdan, se celebró en noviembre, se celebra puntualmente en Argentina, pero eso está vinculado a otros activistas, que ahí los veíamos en la revista de nuestro país, de Argentina. Los primeros activistas en el país, entonces, es una suerte de recordatorio en nuestro país. Pero a nivel internacional, a nivel mundo, se celebra hoy, 28 de julio. Muchas personas preguntan, che, pero ¿por qué el orgullo? Hay que estar orgulloso, no se comprende el por qué. El por qué es muy simple. Claro, ¿sabés con qué lo comparan? Dicen, bueno, ¿por qué no está el día del orgullo heterosexual? Totalmente. ¿Sabés por qué? Porque a vos no te discriminan por ser heterosexual, y porque no corres el riesgo de ir a un boliche con tu pareja homosexual, y que te agarren a piñas, que no te dejen ingresar, incluso, que pases un mal momento, que te sientas incómodo, por eso. Totalmente. El hecho de caminar por la calle, que te miren, que te juzguen, por querer a una persona. Es durísimo. Por eso justamente se vincula con la palabra orgullo. El orgullo de sentirte cómodo con quien sos y con lo que sentís, sin tener que dar explicaciones de tu orientación sexual o con qué género te identificas. Simplemente, como bien decías, Clary, las personas heterosexuales no tienen la necesidad de andar aclarando cuál es su orientación por la vida. Sí, no tenemos que salir del clóset. No hay ningún tipo de riesgo. En cambio, las personas homosexuales sí han tenido que vivir durante muchos años, incluso ahora, en la actualidad, siglo XXI, tienen que vivir, porque en muchos países no es legal ni siquiera el matrimonio, incluso se ven agraviados por ser homosexuales, y no pueden defender sus derechos civiles de poder ser padres y demás. Entonces, es un poco, bajo la palabra orgullo, sentirse cómodos con lo que son y poder exteriorizarlo sin ningún tipo de problema. Veíamos también ahí la bandera, que la bandera son los colores del arco iris. ¿Qué simboliza esta bandera? Justamente la diversidad, que cada uno tiene una forma, cada uno tiene un color, por decirlo de alguna forma, una orientación, y esa forma es la de representar la diversidad, porque justamente lo que la comunidad LGBT, que representa gay, lesbianas, y demás personas que son miembros del colectivo, se embanderan bajo esos colores para simbolizar la diversidad y que todo está bien recibido. Así que hoy 28 queríamos aclarar el porqué, o contar, mejor dicho, Sí, ser parte también de apoyar este día. Ser parte y decir, obviamente, que estamos apoyando a toda la comunidad y que sean libres de ser quienes son y sientanse orgullosos de lo que son, que eso es lo único que importa. Chicos, la vida es una sola para venir a pasarla mal a este mundo, y la vida es una sola para que nos importe tanto lo que hace el otro. Sí, es poca empatía, es lo que se tiene. ¿Por qué nos importa tanto lo que hace el otro? Si no me está haciendo nada a mí, y no se está haciendo daño a sí mismo, está viviendo su vida como quiere, es feliz, ¿qué me importa lo que hace en su intimidad, en su ámbito privado? Si a mí no me mueve la boca. Hay que dejar de lado por ahí los temas religiosos o políticos y pensarnos simplemente en un lugar empático. ¿Por qué tengo que pensar mal o negarle derechos a otra persona por ser diferente a mí? Es respetable que algunas personas no compartan o les cueste quizás comprender esta situación porque hay que respetar todo. Pero el respeto como bandera, chicos. Pero el respeto como bandera a la diversidad, a las personas que son diferentes, así que creo que es un buen derecho para recordarlo y reforzarlo y que obviamente desde acá los apoyamos. Por supuesto.